Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el proceso de una de las últimas ilustraciones que he hecho, de la cual estoy muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho por tres motivos. El primero es porque está inspirada en un artista que me fascina. El segundo es porque he tratado de aplicar e interiorizar todo su estilo en mi ilustración. Y el tercero es porque todo esto me está llevando y me está acercando a la dirección a la que quiero ir, que es conseguir el mejor resultado posible en la menor cantidad de tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso y os cuento un poquito más. Lo primero de todo, esta ilustración es totalmente sencilla. Es un diseño de un personaje que además está totalmente improvisado. Y es que lo que me interesa de esta ilustración no es el tener una idea súper genial y tratar de conseguir unas emociones y expresar unas sensaciones maravillosas. Sino lo que me interesa es hacer algo que no me cueste mucho trabajo a nivel de concepto, pero donde pueda aplicar todo lo que quiero aprender de este artista. Entonces, cuanto más sencillo y más pueda aplicar, mucho mejor para mí. No me complico con tonterías, no me pierdo el tiempo pensando conceptos que quiera transmitir o lo que sea. Eso lo dejo para más adelante cuando quiera hacer una ilustración concreta en la que mi objetivo sea tener un resultado bestial con un concepto maravilloso y todo fantástico y chupi mega guay. Eso para empezar. Lo segundo, ¿de qué artista estamos hablando? ¿En qué artista me he inspirado? En Alberto Mielgo, que es el artista que ha creado prácticamente el que ha dado vida al estilo de la última peli de Spiderman, la de Into the Spider-Verse, y a uno de los capítulos de Love, Death and Robot, que me fascina, que nunca me acuerdo del nombre del capítulo, pero que todos lo conocéis, espero. He elegido este artista porque, como digo, creo que el entender su forma de trabajar puede acercarme a mi objetivo de conseguir el mejor resultado en la mínima cantidad de tiempo. Y es que su forma de trabajar, desde que lo vi, me fascinó, porque trabaja con elementos que trabajamos todos desde las primeras etapas de nuestra vida artística, es decir, trabaja con líneas totalmente normales y en muchas ocasiones con colores, incluso planos, y con esos elementos que todos utilizamos es capaz de conseguir unos acabados, que solamente él es capaz de conseguirlos, nadie sabe cómo. Entonces creo que entender el estilo de trabajo de este artista me puede ayudar muchísimo a entender cómo con esos elementos puedes conseguir un resultado bestial y además creo que me puede ayudar a conseguir esos resultados de una manera muy rápida si entiendo cómo los aplica para conseguir esos acabados. ¿Por qué? Porque yo realmente hasta hace poco he estado trabajando con unos procesos de ilustración muy largos y sé que en procesos de ilustración muy largos puedo conseguir unos acabados muy chulos, muy volumétricos, muy atmosféricos, pero me interesa recortar tiempos. Y realmente si quieres dedicarte al tema de la ilustración deberías recortar tiempos todo lo que esté en tu mano porque al final, pues bueno, si vas a trabajar de ello, pues necesitas dar resultados rápidos. Además, todo eso me va a ayudar a entender cuál es el estilo con el que yo me siento identificado y es que esto me lleva al siguiente punto al que quería hablar, que es que cada artista que vemos o en cada estilo de cada artista que vemos nos vemos más o menos identificados y a mí eso sencillamente me parece maravilloso. Yo me he dado cuenta de que me siento muy identificado con el tema de la mancha, la gestualidad y los acabados así súper orgánicos, mientras que hay un montón de gente que se siente identificada con otro tipo de trabajo, un poco más, entre comillas, relamido, mucho más suave, con unos acabados mucho más meticulosos. Entonces, en función a eso, nos sentimos identificados con un artista u otro. Yo en mi caso me he dado cuenta de que me siento identificado a lo bestia con dos o tres artistas, que concretamente este artista va a ser uno de ellos. Otro artista podría ser Flap Traps, se llama, en Instagram. Y me he dado cuenta de que todos estos artistas con los que me siento identificados trabajan un estilo tirando al rollo cartoon y luego con el tema del gesto y la mancha y ese rollo también, rollo impresionista y tal, poco a poco voy encontrando una dirección que muchas veces va desviándose, pero al final todo acaba encaminado en una misma dirección. Y no sé si me estoy enrollando demasiado, pero es que el otro día me preguntaron por Instagram acerca del estilo propio y demás, y creo que a veces es un problema el centrarse en no, es que necesito tener un estilo propio porque no sé cómo conseguirlo y tal. Y muchas veces nos centramos demasiado en eso, a mí también me ha pasado, tuve mis épocas muy duras acerca de eso, y nos olvidamos de la parte de aprender. Y es que yo creo que para conseguir un estilo propio primero tienes que aprender todo lo que puedas acerca de la teoría de dibujo, pintura y demás, dentro de lo que es el camino que quieres seguir. O sea, si quieres ser ilustrado necesitas aprender todas las bases de eso. Y no centrarte en quiero conseguir un estilo propio porque al final estás dejando de lado lo que te va a hacer avanzar realmente. El estilo propio, vayas hacia donde vayas, realmente por detrás va a haber siempre algo que te va a guiar en la dirección adecuada. No quiero enrollarme demasiado porque de esto se podría hablar muchísimo. Si queréis que hablemos un poco más en profundidad acerca del estilo artístico y de cómo conseguirlo y de todo esto, dejádmelo en los comentarios porque tampoco quiero alargar mucho ese tema en este vídeo. Entonces, nada, dejamos este tema de lado y ya volviendo al dibujo de este artista y de este dibujo que he hecho centrado en este artista, con lo que me quedaría sobre todo sería con su trabajo de capas, de cómo utiliza las distintas capas, algunas en modo multiplicar, algunas en modo luz suave seguramente, en modo superponer o sobreexponer. Tiene un juego de capas que le ayuda a conseguir rápidamente, con un pintarrajo por encima de su dibujo, unos volúmenes y unas atmósferas de color muy muy guays. Me quedaría con ese tema de las capas, me quedaría con su trabajo de línea, línea súper suelta, súper pictórica y con su forma de trabajar los colores muchas veces planos o incluso con algunas texturas muy guays. O sea, trabaja muchos pinceles así como de texturas, como alguno de arañazos o de cosas así que simulan mucho ese estilo como cómic, manga, cómic americano. Es una mezcla así como de cómic bastante especial. Me fascina. Y luego me quedaría sobre todo mucho, mucho, mucho con su uso de la línea. Realmente es un elemento que utilizamos todos desde el principio de nuestra carrera artística, desde que empezamos a dibujar desde pequeñitos. Utilizamos la línea para dibujar cualquier cosa, pero este tío tiene un uso de la línea impresionante. No es la típica línea para definir cosas y tal, sino que es como muy pictórico. Y su forma de trabajarla me parece impecable. Así que nada, eso sería en resumen con lo que me quedo de este artista. Aparte de un montón más de cosas, porque es que se puede aprender todo de este artista, es maravilloso. Y este sería el resultado de este boceto, de este dibujo, inspirado en Alberto Mielgo. Así que nada, chicos, espero que no haya sido demasiado caótico este vídeo. Me ha parecido súper interesante hacer este dibujo, quería compartirlo con vosotros. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que sois felices, chicos. Un besazo. Un besazo.